Podemos aplicar excepciones tanto a usuarios como a grupos para configurar condiciones distintas a las fijadas inicialmente. Para hacer una excepción sobre las condiciones generales, entramos a la actividad y configuramos los ajustes para los grupos sobre los que vamos a aplicarla. Buscamos y seleccionamos el grupo sobre el que queremos aplicar la excepción. Configuramos las condiciones para el grupo. Guardamos los cambios o guardamos y configuramos otra excepción si lo deseamos. Cuando terminamos de añadir excepciones, podemos ver todas las creadas en nuestra actividad. Además, tenemos la posibilidad de modificar, duplicar o eliminar la excepción.